¡Pongan, che! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Tiene que ser traer el final partido? Sí, y... Tenía que jugar a dentro, pero bueno... Esa es la policía... No, al aire limpio... ¡Dale! 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 ¡Dale el pelota, Juan! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¿Vos no querés jugar Maxi Liga? ¿Por qué no querés jugar Maxi Liga? ¿Por qué querés que no está? ¡Gracias! 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 ¿Estabas jugando así o no? ¡Gracias! 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 Estabas jugando Siofe con nosotros Siofe, ¿te acordás? Bueno Ah, está linda, sí. Yo ahora dejé jugar Pero... Este fue el último campeonato, no sé cómo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Mierda que corriste hoy, eh! muy bien muy bien muy bien Juan muy bien Juan muy bien 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 qué visión qué visión que tiene el juego qué visión que tiene el juego qué barba qué barba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!